Mi invitado de hoy es uno de los cineastas más interesantes que ha parido nuestro país, aunque siempre dice que él no hace cine, sino películas. Si te cautivó el desencanto, ahora puedes conocer algunas cosas de quien la hizo posible. Hoy conversamos con Jaime Chavarri. Jaime Chavarri, bienvenido. Muchas gracias. ¿Te habías imaginado alguna vez que vivirías una pandemia global? Jamás. No, y sin embargo lo sabíamos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es tenerlo delante. Hay una cosa de tu origen que me llama mucho la atención y es que naces y creces en una familia partida ideológicamente por la guerra civil. Hijo de Marichu, sobrino de Costanza de la Mora, que estuvo casada con Hidalgo de Cisneros. ¿Cómo vives esto? Bueno, nos enteramos muy tardíamente. A lo largo de nuestra infancia esto era un tema tabú, absolutamente. Luego te vas enterando y, bueno, es una curiosidad, además te vas enterando de que pasa en casi todas las familias, o sea que tampoco era tan original. Y luego yo ya, desde el momento en que me decido dedicarme al cine, me separo un poquito de todo eso y ya me convierto durante un tiempo determinado, pues, oveja negra. Y luego en una oveja negra muy aceptada y muy bien llamada. Pero antes de ser oveja negra, tú estudias en El Pilar, después... Estudio en El Pilar, yo soy licenciado en Derecho, nunca había pensado dedicarme al cine y me gustaba mucho y entonces empiezo a grabar películas en 8mm y en Super 8. Y por una serie de circunstancias, esas películas acaban en la filmoteca, se acaban proyectando en la filmoteca y en colegios mayores. Y un señor que era geólogo y que tuvo un papiloma y no podía seguir siendo geólogo, se metió en televisión y me llamó. Entonces es la coincidencia de casualidades... A mí me han contado también que hay una persona que es clave en esa época, que es Iván Zulueta. Totalmente, estéticamente totalmente. O sea, Iván Zulueta era el único de todos nosotros que había estado en Nueva York. Y eso en los años 60 era algo absolutamente mítico. Entonces tenía un sentido de las cosas que era el único de Madrid que no tenía una implicación política, porque jamás la tuvo, y era el único que no había leído un libro en su vida y, sin embargo, de imagen y de tal, sabía todo lo que había que saber y tenía una intuición de ahí esta arrebata. Arrebata, claro. Entonces fue así. Realmente era una maravilla hablar de cine con él. Era una persona estupenda. Y bueno, fue realmente un aprendizaje de algo que yo, a través de lo que era, digamos, la tradición cinematográfica, pero yo la nunca hubiera tenido porque no tenía nada que ver. Era otro mundo. Háblame del ambiente. Yo creo que eso se ha mitificado mucho, pero a mí me interesan las anécdotas y los chascarrillos de la Escuela Oficial de Cinematografía. En pleno franquismo, digamos, con una situación, creo que acabas expulsado, como todo buen cineasta, Bardem de profe allí. ¿Cómo era el ambiente en los años 60-70 de la escuela? Mira, es que hubo dos escuelas que no tienen nada que ver. La escuela original de la calle Genova, que era una especie de palacete y tal, aquello era una maravilla. Era tan maravilloso que yo no estaba matriculado y como iba todos los días todo el mundo se creía que estaba matriculado y yo me codeaba con todos los estudiantes y tal, y era una maravilla. Y luego ya cuando se va la dehesa de la villa, está bien, pero ahí hay otra mentalidad. Y todo funciona más o menos obedientemente hasta que llega el 68. Llega el 68 y empiezan a pasar cosas por todos los. O sea, venían por todos los. Por un lado había, en la escuela teníamos un señor que sabíamos que era espía. Y que cuando llegó el momento de hacer una práctica, como no tenía ni idea de que me interesaba el cine, pues puso a unos señores de los coros y danzas en Cibeles y hizo, puso una cámara. Y al final acabó completamente envenenado por el cine. Le encantaba Howard Hawks y le encantaba, no sé qué. O sea, se contagió. Por otro lado estaba el PC, que eran unos chavales muy simpáticos, pero que decías, oye, chico, que me está dando la vadila. O sea, dejame un poquito. Y luego había una gente que simplemente le gustaba el cine y que no se metía en más complicaciones. Entonces, bueno, era un microcosmos de la sociedad, como pasa en todas las escuelas. O sea, ya aprendías un poco. Si algo habías aprendido ya en la familia, como tú dices, en la escuela pues era otro microcosmos. Pero como yo tenía mucha curiosidad, bueno, te voy a contar si quieres, porque me echan. Algo sé. Creo que llega como una especie de inspector allí o algo. No, verás, es que el director de la escuela era un señor llamado El Incendiario, que era un director de cámara, que en el año 68 todo se pone muy susceptible. Y entonces yo se me ocurrió rodar una práctica que hacíamos en el plató, que era el asesinato de Sharon Tate. Sharon Tate era un travesti latinoamericano y la música era... Era el rayo negro de Chicho Sánchez Ferlosio. Cayó fatal. Entonces, a partir de ese momento se impone la censura en la escuela, que no había ido nunca. Porque lo que se rodaba en la escuela eran historias de solteronas que miraban por un visillo y cosas así como un poco olorquianas o galdosianas, pero no había habido nunca una especie de libertad en los temas como la que se planteaba de repente en el año 68, que es que era como si la libertad te golpeara. O sea, como si te viniera por todos lados y no había manera de defenderse de aquello, de hacer lo que te daba la gana y de tal, y era muy bonito. Entonces, en protesta por esta censura que se impone, que nos obligaba a hacer las reuniones mientras se proyectaba una película. O sea, se seguía proyectando la película, se tenía la luz de la sala y hacíamos las asambleas. Llegó un momento en que yo ya era insoportable y entonces nos fuimos. Demitimos prácticamente toda la plantilla, por lo menos de dirección. Y entonces, el señor Bardem, a quien siempre se lo agradeceré, que era el director del sindicato cinematográfico y del PC, que era maravilloso en aquella época. O sea, era todo una pura contradicción. Nos dio el título a todos, porque no podían dirigir una película si no tenías el título. De tus dos primeras películas, que si no me equivoco son Ram, Blancanieves, Ram... Y las de 8 milímetros. Las de 8 milímetros. Y de Ginebra de los infiernos. Una cosa que me interesa, ahora el feminismo ha entrado de lleno en la producción cinematográfica y hay verdaderas obras de arte en las que aparecen roles y estilos de la mujer inverosímiles en algo tan condicionado por el sentido común de época como es el cine. De hecho, a veces es escandaloso ver obras maestras del pasado y dices, madre mía, los marcos machistas que tiene esto. Pero claro, tú hiciste dos cosas que ahora se reivindican casi como óperas primas de una suerte de cine feminista en España. Y siempre has explicado que esto es... A ver, yo creo que sobre todo Ginebra de los infiernos. Ginebra de los infiernos era una historia arturiana en la cual Ginebra se defendía del menace a Troyes que le imponían de alguna manera los otros dos hombres. Pero aquello era porque a mí me gustaba el arturiano. Entonces lo que le necesitaba era darle un giro. Yo no he sido nunca muy deliberado. No me he planteado nunca el sentido de un mensaje. No es eso lo que a mí me interesaba. Lo que pasa es que yo creo que de alguna manera, igual que me pasó en la escuela, la época habla a través tuyo. O sea, lo que está pasando sale a través tuyo sin necesidad de que tú te lo plantees como un deber o un mensaje, sino que simplemente está ahí. Y entonces está en la atmósfera y entonces sale. Y yo en ese momento tenía la actriz de estas películas, a la que adoro y le saludo desde aquí, Mercedes Juste, que hacía las protagonistas de mis películas, que era mi musa. Y entonces yo hacía, yo era todo lo contrario. Yo era como Von Stenberg, yo hacía películas para ella. Era un concepto muy de Star, muy de Star System, porque mi estrella era Mercedes. Entonces eso. Y yo no sé, luego las cosas salen, luego las cosas pasan. Pablo, si es que es muy difícil. A mí nunca me ha gustado plantearme, yo tengo algo que decir, yo no soy un autor. Yo no soy un autor, yo soy un... Esto lo has dicho mucho, que tú no haces cine de autor, que tú haces películas. Me defiendo mucho porque creo que en el cine de autor está el cine más aburrido de la historia y entonces también hay películas maravillosas. A Pedro Ballín le gustaría esto que acabas de decir. ¿A quién? ¿Has leído su libro de Me cago en Godard? No, a mí me encanta Godard. Pues puede que ese libro te guste, es un título. A mí me encantan las primeras películas de Godard. Pedro Ballín en este libro que se llama... Es un periodista de la vanguardia que trabajaba en cultura y ahora se dedica a política. Y a mi juicio juega con mucha ventaja porque cuando tú pones a alguien que viene de cultura en política pues yo creo que todos le odian y le envidian porque se permite cosas como estas y se permite escribir un libro de cierto éxito porque él sabe mucho de cine que se titula Me cago en Godard, que hay que ser provocador, en el que hace una reivindicación del cine de Hollywood como cine entretenido frente al cine de autor, de un tipo que sabe mucho cine y que en realidad el título es en sí mismo una provocación más que una declaración del principio. Lo tienes que ver. Sí, es que siempre ha habido un me cago en John Ford, me cago en Godard, me cago en no sé quién. O sea, siempre ha sido la respuesta. Y yo he tenido la... Bueno, para mí la ventaja, porque me lo he pasado muy bien, de que a mí me ha gustado tanto el cine de autor como el cine comercial, como el western, como el cine de terror. O sea, soy un espectador buenísimo. Pero la película tiene que estar bien. Claro. O sea, eso no quiere decir que trague como cualquier cosa. Y lo que tú decías, porque si lo he dicho muchas veces, yo quería hacer películas. O sea, yo no tenía ninguna necesidad de hacer un tipo de cine determinado. Yo he trabajado toda la vida de encargo. Las dos películas que no eran de encargo han sido desastres económicamente. Y no sé, he tenido la suerte de que algunos de los encargos eran fantásticos. Entonces, eso ha sido verdaderamente... Y luego, otra enorme suerte que he tenido en la vida es, primero, la primera ha sido poder hacer en la vida lo que me gustaba y vivir de ello. Y la segunda ha sido con cuarenta y tantos años encontrar una segunda vocación en la enseñanza. Luego te preguntaré por eso y por la relación con la gente joven. Pero antes, siguiendo con tu cine y vacaciones escolares, con Lucia Bosé. Bueno, esa película fue una reconciliación familiar. O sea, cuando yo planteo lo del cine, hay un momento muy, muy, muy tenso en la familia. No se hacía. O sea, no se hacía. Entonces, bueno, pues hay como una especie de sensación de que yo quiero ser distinto. Cosa que yo no veía tanto y cambio ellos, que eran mucho más listos, lo vieron enseguida. Y hubo unos años tensos y luego dijeron, mira, pues mira, si te has decidido por esto, te vamos a ayudar. Y esto es cosa que les agradeceré toda mi vida. Y entonces hicimos una película que cuando le dieron el guión, yo no sé qué pasaría, no sé qué pensaron. Porque era aparentemente una película muy contra un tipo de familia. Pero al mismo tiempo la película, como me pasaba a mí mucho, decían, no, su maravillosa ambigüedad. No era ambigüedad, era que no se entendían. Entonces, me habían salido mal de alguna manera. A mí me da mucha razón. Entonces, bueno, hay una anécdota muy graciosa que cuando fuimos al festival de Valladolid, la censura me dijo que la película estaba prohibida, a no ser que la mandara a un festival internacional. Es como funcionaban las cosas de entonces. Entonces, la presentamos a Valladolid, la aceptaron. Entraron mi familia, muy orgullosos, en la entrada de que somos los hermanos del director, somos las hermanas del director. Salieron avergonzados porque la prohibición fue un desastre total. Luego le dieron un premio, pero bueno, fue un desastre. Y yo estaba muy influenciado entonces por la antipsiquiatría. Y entonces, lo que intentaba decir es un poco que la locura o la melancolía o la inseguridad era algo que venía provocado por elementos familiares. Que luego se vio que no era tan cierto, pero bueno, algo... Por lo menos era un planteamiento distinto e interesante. Era muy de esa época, ¿no? Del movimiento antisiquiatría en Italia, que sacaban a los locos de... Exacto, exacto. Era el loco como visionario que percibía, aparte de la verdad, que el cuerdo no veía. Claro, la reivindicación de la esquizofrenia frente a la paranoia... Eso me llevó a estar un año en un psiquiátrico, yo de oyente, que es una figura muy rara que yo no he vuelto a ver nunca. Estuve un año entero yendo al Hospital de Día de Gonzalo Duro, donde yo estaba entre terapeuta y loco. O sea, que era súper interesante. Antes de entrar en el desencanto, que ahí tengo muchas preguntas que hacerte, hiciste una incursión en el porno. No, fue después. Esto fue después. Fue en el 89. Pues déjame cerrar esto. Hice dos, una muy reciente, hace dos años, y otra en el... La del 89. En el 89. Déjame cerrar la del 89, para luego pasar a lo... Sí, sí, claro. Porque ahí haces una explicación que me interesa mucho, en la que tú dices... La clave para que funcione el hecho de que haya gente follando en la película es que haya una historia, que es algo a lo que el porno ha renunciado. O sea, es como... De hecho, digamos, en el porno es como pasas toda la parte en la que puede haber una conversación y, de hecho, la mayor parte de lo que se hace ya es, digamos, sin historia. A pesar de que yo tengo la sensación, por el éxito de lo que se llama el porno amateur, que graban las propias parejas, que en realidad lo que sigue gustando al espectador es la historia. Es como quiénes son. O sea, no basta dos cuerpos con que follan, sino quiénes son, de qué se conocen, cuál es su relación, qué ha pasado, porque si no, es muy difícil, o sea, digamos, pierde valor. Pierde morbo. Claro, pierde... Pierde morbo, que es lo que se sabe. Para mí había dos cuestiones. Una es esa. Cuando yo conozco el porno americano, las películas eran generalmente sátiras de grandes películas. Había de Fer Lady, había no sé qué, pero con su historia perfectamente seguida. Y luego a mí, lo que también me... El motivo por el que me fui desinteresando fue simplemente porque dejó de estar prohibido. Claro, claro. Y para mí eso era fundamental. Claro. O sea, yo empecé en el Super 8, en el André Grau, y sigo manteniendo un cariño y una curiosidad y un interés por todo lo subterráneo, igual que cuando tenía 20 años. O sea, lo mantengo. Entonces, en el momento en que esa cosa deja de... ya puede ser, digamos, tal, no me piensa. Bueno, fue divertido. Lo que pasa es que me pilló justo antes de que fuera el gran boom del porno con grandes estrellas y tal. Y claro, mis actores eran, bueno, como eran. Encantadores, eso sí. Y hacían un pollo a last maravilloso. ¿Cómo es la experiencia? O sea, ¿qué diferencia hay? Y tengo un viejo amigo que fue realizador en un programa que hacía yo en Vallegas hace muchos años, La Tuerca. Era como muy comunista ortodoxo y no sé qué. Y este, el hombre, había trabajado de pertillista en rodajes porno. Entonces, claro, el pertillista es el que está con la pérdida en el no sé qué. Y yo siempre le preguntaba de cómo es el ambiente y él me decía, como en cualquier rodaje. O sea, es, vamos a ver, es que en el momento en que lo conviertes en un trabajo, es un trabajo. Esos paralelismos que hay, tu enemigo cambia cuando le miras a los ojos. Pues es muy parecido. O sea, es eso que realmente dice, es que ya le miras a los ojos, ya hay algo que cambia. O sea, en cuanto se convierte en una tarea que hay que acabar y que hay que llevar a cabo y que el concepto de placer es un placer mucho más posterior, pues cambia. Mira, cuando me hicieron un homenaje en Valladolid, yo insistí en que se pusiera esta película, la que se llamaba Regalo al cumpleaños. Y me dijeron, no, no, bueno, pues venga, pues si, digo, es que si no, no hago el tal, porque es que es parte de mi trabajo. Pues nada, organizamos una proyección, digo, no, una proyección, no. O sea, hay que ponerla en un pasillo de paso y que la gente vea el trozo que quiera y tal, pero no puedes hacer a la gente ver un porno en un festival de cine. Es absurdo, o sea, es otro concepto. Ahora, saber que está, eso sí quiero. O sea, saber que existe, eso sí quiero que la gente lo sepa. Y eso, y bueno, fue divertido, ¿no? Porque, entre otras cosas, fue uno de los momentos más humillantes de mi vida cuando en ese festival pasaron mis prácticas de la escuela, que eran tremendas, y al acabar la proyección se hace un silencio absoluto en la sala y se levantó una voz que dice, veo el señor Chavarri que ha mejorado usted bastante. Y yo digo, sí, 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 sí. Verdaderamente, para eso está la escuela, ¿no? vamos con el desencanto a mí me han contado que el origen del desencanto es una conversación en un pub que inicialmente, digamos, los paneros no entraban en esta historia, que había una voluntad como de ir a un psiquiátrico a grabar y que a alguien se le ocurre decir, no, no vamos a Astorja a grabar el homenaje que le van a hacer a Leopoldo Panero, ¿cómo empieza todo esto? Pues mira, nadie lo sabe porque hay varias versiones porque hay un elemento que es importantísimo por el origen de la película que es Nietzsche Panero, pero el productor, Elías Queregeta, con el que yo yo iba trabajando bastantes años de director artístico había hecho con él el espíritu de la comedia de los lobos y tal, me dice había visto mis películas en Super 8 y dice, os voy a producir un corto a Ricardo Franco, a Álvaro del Amo, a Antonio de Aset y a ti, y yo digo, bueno yo no quiero hacer un corto, yo quiero simplemente coger una cámara y meterla a un psiquiátrico te estoy hablando del año 73-74 y sin ningún tipo de comentario porque yo había estado en psiquiátrico y digo, simplemente ver lo que hay o sea, no necesito nada más porque me parece lo más tremendo y revulsivo que he visto en mí no le dieron permiso a ninguno y entonces yo estaba muy inquieto porque yo lo de escribir y hacer ideas originales siempre se me ha dado muy mal y entonces Elías me dijo hay una familia que la familia de Leopoldo Panero padre al que yo casi no conocía que me sonaba el nombre pero no había leído yo creo que se ha hecho conocido por el documental como poeta, falangista y entonces me dice y yo creo que esa historia de locura que tú quieres podía ir es que yo me he ido de copas con Michi y no es un personaje que a mí me interese para hacer una película y me dice no, no, pero vete a conocer a Felicidad que está de recepcionista en el Ministerio de Cultura y tengo que decir que conocí a Felicidad y digo esta es mi estrella o sea, noté inmediatamente que ahí sí me interesaba el personaje además me interesaba fotografiarla me interesaba y empezamos a hablar y entonces ahí hubo otra circunstancia muy interesante que fue cuando conocía a Lopoldo María que decía que en ningún caso iba a salir de la película empezamos a hablar con todos sobre todo con felicidad y con Lopoldo María y Lopoldo María Lopoldo María me pareció una de las personas o si no la más inteligente y más fascinante que he conocido con sus turcos con sus turcos entre los turcos era que me decía que yo tenía que leer a Lacan porque me interesaba la situación bueno, se supone que era uno de los primeros que había leído a Lacan en España bueno, era así entonces yo leía a Lacan a la cuarta página desistí absolutamente y le dije oye, mira Lopoldo que yo intentaba de tal y dice es que hace falta tal y me sacó del bolsillo un librito que ponía para entender a Lacan ese era el personaje también pero era muy gracioso y cuando en la película habla casi todo lo que hace son citas muy bien metidas y muy bien tal menos en el momento culminante del enfrentamiento con la madre y con Michi en el tal en ese momento yo no lo sabemos nadie o sea, yo lo único que pensaba en ese momento es que no se acabe el material que no se acabe el material o sea, es lo único que y era un personaje además es que era él y Leopoldo él y Juan Luis eran los únicos que no necesitaban la película o sea, que al margen de la película ellos tenían para mí para Michi la película de Trampolín y para Felicidad acabó siéndolo sin saberlo pero la liberó de alguna manera le dio una libertad una sensación de que existía que para ella fue tal es que es creo que es inimaginable que pudiera dar ese resultado porque además si hay algo que envejece mal es el cine el cine envejece muy mal porque el concepto de verdad en el cine cambia en el tiempo el ritmo los planos a los que se acostumbra el espectador el documental envejece mal porque se innova las técnicas de documental y este sin embargo pero porque el documental generalmente si haces un documental es para es porque tienes un mensaje que dar y el desencanto no tiene mensaje pero al mismo tiempo retrata cuando lo vi me fascinó y luego siendo profesor ha sido una película que he recomendado mucho ver a mis alumnos y cada vez que he conocido a una persona que no había visto el desencanto es como tienes que ver el desencanto y es increíble porque sirve para hablar de la historia de España para hablar de la familia o sea es como son muchísimas cosas las que las que retrata a partir de unos personajes que seguramente en aquel momento no son conscientes de lo que significa una cámara porque es algo bueno eso era lo bueno que eran fotogénicos a tope o sea todos los personajes incluso Juan Luis que se establece ante el mismo un personaje que no es él la careta esa la careta eso contrasta a mí eso me yo pensaba que no lo iba a montar y luego era fundamental montarlo es que tiene vamos a ir uno a uno como Juan Luis es como llevador o el bizantinismo entonces cuando va sacando esta navaja me ha sacado al lado el vellejo cambia de turno al hablar se pone así como que tenía una mujer feísima as myself o sea es como construye un personaje que después eso es una una referencia de la cultural permanente que luego después he visto en grabaciones al tipo ya mayor y decir no tiene nada que ver con ese personaje pero le regala a Leopoldo le regala a la película algo que es absolutamente fundamental y permite a Leopoldo etiquetar de decir no mi hermano Michi es encantador es esquizofrénico pero el otro es un paranoico y montáis a Juan Luis disparándolo con la pistola es impresionante o sea lo que representa a él pero creo que es Umbral el que dice pocas veces se ha matado de manera tan despedada a un padre porque es el personaje ausente que es asesinado bueno para eso está la imagen esa estatua envuelta en lo que está contando mi punto de vista también o sea cuidado recordamos que este personaje existe y no puede hablar y luego al final metí el el epitafio que se escribió a sí mismo en que dice muero acribillado por los besos de mis hijos y bueno y nunca me comentaron nada ellos o sea porque era un comentario sobre la película obviamente pero era la película es una cabronada si la película funciona es porque pasó o sea nadie éramos lo suficiente listos para hacer esa película la película pasó por una serie de circunstancias que se unieron un productor que de repente tuvo la idea de hacer eso yo que me lo pasé fatal durante el rodaje pero disfruté como un enano montándola fue fantástico fue de los momentos vividos en el cine más emocionantes que yo ahí es como te quiero preguntar personaje por personaje aparece un Leopoldo María que yo creo que todavía es muy atractivo o sea el Leopoldo María de después que pasa por los psiquiátricos y demás es como hay un contraste enorme entre cuando le lees a cuando le escuchas ya como muy degradado o sea que cuando escuchas ves como es pero sin embargo en el desencanto es un tipo enormemente atractivo o sea primero es como ha leído a Deleuze ha leído a Alacán tiene una cosa draculina así totalmente o sea como de efectivamente de Rambó destrozado completamente y luego la manera que tiene de retratar a su padre y de retratar a su madre y a sus hermanos es el único que no dice nada malo de su padre es el único es el único que en ningún momento establece una ironía ni establece una distancia ni establece tal y tiene un momento genial que es cuando dice no porque yo en realidad lo que quiero es acostarme con mi padre con mi madre que es un momento que seguramente es un lapsus de verdad pero que tiene mucha gracia en el personaje porque de repente le da la vuelta a toda esa adoración que él dice que tiene es muy bonita la película de Ricardo Franco que nadie le hace caso y es una película estupenda porque el desencanto si quieres es una historia de una decadencia pero donde todavía hay un futuro y en la película de Ricardo ya no lo hay y es tremenda a mí me impresiona mucho es como donde vive Michi cuando sale con el perro tremendo y luego felicidad blank claro que es una presencia que se está demasiado de menos claro porque era la luz de la película pero completamente y con sus momentos tremendos se ha hablado mucho en el momento de los cachorritos de hombre hay que tirar los perritos al río pero les hacemos sí pero era una cosa que se hacía continuamente pero como lo cuenta ella claro cuando tienen además la discusión cuando dice que salía con su hijo y que no sé qué todas esas cosas ese tono que es un tono de máscara yo creo que la ventaja que tuvimos era que la película se rodó a lo largo de mucho tiempo y ellos no se acordaban de cosas que habían dicho entonces se contradecían y eso tiene muchísima fuerza pero hay un momento que ella le dice está discutiendo yo creo que con Leopoldo y le dice dulcifica dulcifica un poco y con una hipocresía total además o sea no sé qué dice no sé qué dice dulcifica un poco y sonríe con autosatisfacción diciendo que qué elegante soy es genial esas cosas son esas cosas solamente pueden pasar cuando pones una cámara adelante y dejas que las cosas que las cosas pasen pero es una película de máscaras entonces lo que tiene tiene un subtexto todo el tiempo de que todo lo que dicen puede no ser verdad claro y eso es también muy misterio eso tiene misterio eso es atractivo yo creo ¿cómo recuerdas que recibieron ellos la película? sé que hubo una censura que hubo una censura de una frase que quitaron de la cárcel de la EMA de los manicomios me la chupaban los subnormales por un paquete de tabaco que se quedó en algunas copias porque yo lo he visto en cines esa frase y bueno querían cortar media película cuando empezamos a lanzar la película ya se había muerto Franco pero todavía no había acabado el proceso de la censura y ellos hicimos una proyección porque estábamos todos de acuerdo había dos pactos uno era que si alguno de los miembros de la familia no les estaba en contra de la película la película no existía y la otra era que como nos habían invitado San Sebastián que en San Sebastián había follón ese año la película no se proyectaba y una de las cosas no pasó todos los de la familia estaban de acuerdo con la película hubo follón en San Sebastián no la proyectamos que teníamos que haberla entregado 15 días antes y claro el IAS muy listo no la había entregado y hubo un escándalo con ese tema y tal y bueno la película a la semana de estrenarla hemos que quitarla de dos de los dos cines de Artagín Sallón de Sallón de hecho tengo entendido que al principio no triunfó tanto y no tuvo buenas críticas que tuvo que ser después en la revista Triunfo fue Triunfo fue Ecuador para el diálogo o sea no fueron los cineastas los que de alguna manera menos con la excepción de Carlos Goyero y Fernando Trueba que entonces en el Lui fíjate en el Lui hicieron una crítica espléndida a mí me han contado que se la pusisteis antes de saber si eso valía para algo se la pusisteis a Jorge Semprún y Jorge Semprún dijo esto es la hostia a Jorge Semprún le hicimos una presentación doble de las dos películas más raras de ese año que eran El desencanto y Pascual Duarte y estábamos tanto Elías como Ricardo como John Wayne seguros y a Jorge Semprún le parecieron maravillosas entonces a partir de ahí ya no hay alguien por lo menos que nos dice que esto merece la pena intentar estrenarlo y la verdad es que sí que fue muy fue reconfortante reconfortante y dicen que Felicidad Blanc se llevó del brazo a Luis Rosales al estreno que eso es una crueldad pero no pero es más bonito todavía porque en efecto se llevó del brazo a Luis Rosales que estaba encantado de la primera parte en que en el funeral vamos en el homenaje a Apolo María habla de habla de la amistad y tal pero en el momento en que Felicidad empieza a contar que llega este señor con las llaves y tal igual Luis se levanta y se va del cine y dice Felicidad Luis pero ¿por qué te vas? para que lo oiga todo el mundo que es maravilloso que es maravilloso o sea no era o sea era yo que sé yo que sé qué pasó con él porque no tengo ni idea no tengo ni idea y además por supuesto he perdido toda la frescura de la visión de la película desde que acabé de montarla o sea para mí siempre ha sido otra cosa ¿por qué crees que sigue funcionando tan bien? porque o sea no pasa de moda o sea es una cosa sobre todo cuando les gusta a los jóvenes o a la vez hace un par de años iba por la calle y de repente unos tíos en una moto me dicen tío que nos flipa el desencanto por la calle en una moto ¿no? o sea pero ¿qué me están contando? y luego hay gente que la odia también o sea que hay gente lista y consciente hay gente que no que no hay un escritor que yo me gusta mucho y respeto muchísimo que también tuvo padre alcohólico y que dice que la película es una indecencia y no sé qué y yo lo entiendo perfectamente y lo acepto perfectamente o sea o sea es una película sobre haciendo una cabronada a tu padre y eso está ahí eso está ahí lo que pasa es que yo también creo en el derecho de la familia como de algo protestable claro o sea también creo en eso pero entiendo muy bien los tabús que hay alrededor de todo ese tema pero es que además yo creo aparte del drama familiar y lo que cuentan ellos de somos fin de raza no sé qué pero eso es folclórico eso es folclórico para que tiene gracia claro pero tiene algo yo pienso o sea como de de retrato de la fealdad de un país porque no dejan de ser los hijos de un poeta de la dictadura o sea de y el resultado más estudiando todos en el liceo italiano y no sé qué con Astorga o sea con todo lo que que representa eso y el homenaje que le hacen el pueblo con no sé si había una banda de música pero yo recuerdo una banda de música una banda de música de pueblo de pueblo es como digamos o sea de la cutrez quiere decir un poco eso es o sea como ese feísmo español que luego Álex de la iglesia ha sabido como como retratar muy bien con mucha ironía en la esto es una discusión ah bueno bueno te voy a preguntar por una escena que para mí fue mítica y tardé muchos años en saber que el protagonista eras tú habéis visto estos brazos no son los brazos de un atleta pero un hombre no folla con los brazos pues yo no sabía que eras tú era yo era yo y cuando y cuando la vi a mi familia de repente estaba una hermana mía con una amiga y dice la amiga pero si es Jaime dice Birmana pero como va a ser Jaime que es maravilloso me engañó me engañó porque yo estaba contratado por un papel mudo y entonces me dijo te importa decir esta frase y yo leí la frase y dije bien tonic y entonces a base de y en tonic pues acabé diciendo todo ese parlamento pero lo pasé muy bien y estoy muy orgulloso es una escena mítica pero te estaba preguntando si, si volvemos a lo a lo de Ale en la iglesia el feísmo español es decir yo creo que el desencanto tiene algo como decir frente frente a los relatos funcionales es como se ha querido contar como cierta simpatía el feísmo español es decir incluso para hablar de la dictadura no, bueno pues la dictadura en España no era para tanto era una dicta blanda una mini dictadura la gente era feliz porque iba en el 600 series como Cuéntame yo creo que han contribuido digamos como una visión simpática todo el mundo corrió delante de los grises o sea una serie de relatos que sin embargo el desencanto te dice buf buf o sea porque si eso está está por un motivo en el que yo creo muchísimo porque no está pretendido porque no está pretendido sabes o sea cuando cuando se terminó la película es una metáfora sobre la muerte de Franco yo dije perdona es una frase que me encanta a mí no perdón la nunca miras se me había pasado por la cabeza semejante cosa pero inmediatamente lo entendí era lógico por el momento ¿no? por el momento pero está muy bien que de repente lo que hagas toma vida propia se convierte en algo que ya no es tuyo es para la gente es de la gente y cada uno lo mira como lo mira vivimos en una proyección en Granada donde nunca estaba yo rodando otra película donde nunca se había estrenado la película y cuando acabó la película hubo un clamor de indignación total que a mí me dio miedo estaba yo en el escenario y de repente alguien dijo pues a mí me parece la película más no sé qué y mientras se volvió toda la agresividad contra él yo salí por la puerta de atrás o sea pero absolutamente brutal la agresividad y cuando se ha proyectado en televisión y ha habido coloquio luego esa agresividad sigue saliendo claro es que esa es o sea de eso hay mucho ahora además o sea pero yo es que yo no tenía es que yo creo que la enorme ventaja fue que yo no tenía la más mínima intención de mostrar eso ni por un lado ni por otro cuando hice la película o sea yo estaba contando lo que estaba pasando en lo que habíamos hablado algunos temas que luego no salieron y luego en la primera se hizo un montaje y fue apasionante fue apasionante y luego además como fue un éxito muy tranquilo a mí me gustó mucho porque yo de mi trabajo me encanta el trabajo y odio todo lo demás entonces el hecho de que en realidad no hubiera nunca grandes anadacas sino que fue una cosa que muy poco a poco progresivamente se fue estuvo muy bien estuvo muy bien es una es un momento que me daba mucha rabia que todo el mundo me hablaba del desencanto luego como tú has dicho el cine pasa tan rápido que luego dices que maravilla haber podido hacer una película pero pero ha habido momentos en que me cabreaba un poquito el tema es lógico también yo creo que eso a los directores de cine creo que es una enorme putada que si haces una cosa que trasciende todo lo demás queda invisibilizado pero pero se acepta perfectamente o sea yo no cambiaría nada o sea y además tengo un enorme agradecimiento a los panderos o sea soy perfectamente consciente de lo que de lo que ha supuesto la película y Michi que era una persona muy retorcida un día cuando hicimos un coloquio en la FNAC sobre la película de Ricardo grito Michi sin mirarme sin levantar la vista dijo Jaime tú no te das cuenta que has cogido una historia completamente banal y la has convertido en una leyenda y a mí eso me emocionó es la crítica que más me ha emocionado de toda la de toda la historia de esta edad es que de eso no hemos hablado de la lucidez de Michi es que era un era un chico inteligente incómodo y en cambio para mí Leopoldo María nunca fue incómodo o sea Leopoldo María la negrura y el malditismo lo tenía tan integrado y tan literalizado y con tantos niveles de referencias que se aceptaba inmediatamente y en cambio yo con Michi que era muy simpático y muy listo y que seguramente estoy seguro que la película se hizo por él aunque Elías me dijera que la idea fue suya y tal de Elías yo creo que lo que decía Michi era cierto y Michi se llevó una enorme decepción cuando vio que la película se convertía en la protagonista y no él y ahí tuvo un golpe un golpe duro Muchos egos ahí pero en esto que decías hay una cosa que decía Michi en la en la película de muchos años después cuando dice bueno claro si Leopoldo María Panero apoya que le suelta a su hermano mi hermano es genial es tal pero luego había que ver cómo acababan las cosas después de las borracheras es decir que mi hermano era fascinante un rato que después había que aguantar lo que venía y luego tiene cosas como de no sé a quién leí pero luego el encuentro es maravilloso bueno claro a mí esa escena me emociona perdón la sigue no eso no 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 eso digamos leí una definición de él como un gran escritor sin obra pero con una lucidez a la hora de no y sabía por ejemplo de literatura española de la generación del ¿cómo es? del 28 ¿cómo se llama? la generación del 27 27, sabía más que nadie, o sea, yo en ese tema, mi chichapó, y además tenía una tradición literaria familiar que él había recogido y que él había entendido que estaba muy bien. Lo que pasa es que yo no me fiaba, había algo que me parecía, es que, y luego me acabó conmoviendo mucho, o sea, cuando ya estaba muy malo, de vez en cuando me llamaba, y cuando yo cogía me decía, eres el único que me coge todavía el teléfono, y a mí se me partía el corazón, o sea, era muy doloroso, muy doloroso. Y no sé, es un pequeño quizá paralelismo con otra persona que yo quiero mucho más, que es Iván Zulueta, en el sentido de que eran unos personajes profundamente vagos, o sea, que les gustaba muy poquito dar el callo, y yo soy muy bajo, pero yo me acuerdo, rodando un, dos, tres a la escondite inglés, que era una oportunidad que tenía Iván de rodar una película musical, que era lo que más le gustaba, podía llegar tres horas tarde a rodar. Claro. Yo una especie de, y fíjate que Arrebato es una película pensada y medida y tal, y necesaria para el que la está haciendo, o sea, que se respira eso en la película, ¿no? Y creo que yo durante el rodaje de Arrebato no estuve más que un día en una fiesta que hubo para hacer un ambiente de fiesta, pero vamos, Iván se lo curró y se nota la película, ¿no? Pero después de Arrebato, ¿qué haces? ¿Dónde vas después de Arrebato? O sea... Que sigue siendo una referencia y le sigue encantando a la gente joven. Me encanta esa película. Estamos llegando al final, voy a empezar con la rueda de reconocimiento, yo coloco unos nombres propios y en cinco o seis frases los describes como quieras. Empiezo por Carlos Saura. Carlos Saura es un gran amigo y autor de una de las películas maravillosas del cine español que es La caza. Es una película que me sigue maravillando cada vez que... Otra bestialidad. Sí, sí. Y luego además tuve, luego se fue a vivir fuera de Madrid y ya fue un lío, tuve una etapa de amistad con él que recuerdo con un inmenso cariño. Víctor Erice. Víctor Erice es el más raro del siglo. Yo me llevé siempre muy bien con él y le debo uno de los momentos mágicos de mi vida con el cine, cuando estábamos rodando El Espíritu de la Colmena, que nadie sabía lo que estaba haciendo. Y de repente apareció, llegué yo en el rodaje y ya había montado los decorados y había hecho el vestuario y eso todo y no me estaba enterando de lo que estaba haciendo. Cuando llegó el momento de rodar el plano del maqui muerto delante de la pantalla de cine, se me pusieron los pelos de punta. O sea, es de repente entender una película entera a partir de una imagen, todo el concepto de lo que era El Espíritu de la Colmena y tal. Y luego le debo otra cosa. Yo me he callado, o sea, él no hablaba mucho, era... Bueno, es, porque ahí está. Cuando hicimos la prueba del actor que hacía de Frankenstein y yo tenía que llevarle del sitio donde le estaban maquillando al bar del pueblo donde estaban cenando el equipo. Ese recorrido con Frankenstein en un pueblo de Castilla, por la noche, a oscuras, no podía hablar por el maquillaje, viendo como las ventanas se cerraban a nuestro paso, era... O sea, maravilloso, absolutamente. Con Ana Torren, ¿no? Era Ana Torren, la niña, que sigue siendo una actriz de teatro absolutamente fabulosa. Y la otra niña era mi sobrina, curiosamente. Y eso es una película que fue muy, muy importante para mí, a mí el cine de Víctor me encanta. Es difícil, ¿eh? O sea, El Espíritu de la Colmena es casi una tesis doctoral, o sea, es... Es pura alma la película, es una película rarísima. Pero a mí me pasa mucho también con El Sol del Membrillo, donde disfruto viendo a una persona hacer lo que le gusta, que es pintar, ¿no? Eso es maravilloso, el cine, ¿no? No, es... Bueno, es una pena que Víctor haya autoacabado su carrera, o sea, es una pérdida trevebunda. Elías Queregeta. Elías Queregeta, bueno, es mi padre cinematográfico. Luego voy a añadir un nombre que tú no tienes en la lista, seguro. Elías, es mi padre cinematográfico, era una persona con la que siempre había una tensión, siempre. Siempre en los momentos más mejores había una tensión. Y yo tardé mucho tiempo en saber dónde venía esa tensión, hasta que un día me dijo, Jaime, es que tú y yo no vamos a ser pobres nunca. Y yo me quedé así, pensando qué me ha dicho. Inmediatamente me fui a alargar y me hice un seguro médico. Y estaba ahí la tensión, o sea, había algo en Elías de una especie de... Es muy difícil de explicar, o sea, se podía llamar una especie de... Podía llamarse soberbia, podía llamarse algo de... Estoy ahí, que yo no compartía. Cuando le digo, tú no, serás pobre, yo sí. O sea, había una... Y aparte de eso, bueno, le debo todo a Elías. O sea, no... Me cogió del arroyo, digamos, y me hizo hacer tres películas fundamentales en mi vida. Y lo que yo he aprendido, las comidas con Elías sobre literatura, sobre tal... No sobre cine, porque no veía el cine, no iba al cine. O sea, no fue al cine. La última película que yo veo que vio Elías, y la única que vio conmigo fue Lení. Pero que no le interesaba ponerse al día. O sea, él tenía un concepto, y yo creo que no fue bueno a la verdad. Mercedes Juste. Mercedes Juste es un cielo. Mercedes Juste vive en Málaga y no la veo nunca. Pero, a ver, era la primera mujer moderna que yo conocí. Quizás eso que dices tú de mis películas primera. Mercedes era moderna, además, sin planteárselo. Era moderna, en el mejor sentido. Y era vital, y era divertida, y era guapa, y era muy buena actriz. Y tenía algo que yo a las mujeres no conocía en aquel momento. Yo creo que estuvimos muy enamorados y nunca nos dimos cuenta, o nunca quisimos aceptarlo. Pero sí, es un personaje muy importante. Alfredo Matas. Alfredo Matas era el productor. La imagen que podías decir del productor, que podías ponerle las pegas que quisiera, pero tenías una absoluta garantía. Nunca te iba a engañar. Eso era fantástico. Alfredo era quien era, como era, te decía tanto, tanto, y así. Y tú decías sí o no, pero era así. Si de repente había habido un problema horrible en el rodaje y no habías podido rodar la escena fundamental de la película, no la ibas a repetir. O sea, eso tenías que admitirlo. Que luego la película le gustaba, te iba a decir durante años que esa película le parecía maravillosa, aunque no le gustaba a nadie más. No sé, era una mezcla, era como una especie de sensación de solvencia y de seguridad. Por ejemplo, cuando quería hacer las bicicletas y se lo propuso a televisión, televisión dijo que no enteraba. Dijo, no importa, lo hago yo. O sea, no necesitaba que entrara, ahora sería impensable, no necesitaba que eso se produjera. O sea, él era un productor en el sentido de que era realmente un productor. Que era él el que buscaba el dinero, era él el que financiaba sus proyectos, era él el que decidía sus proyectos y quién era el director adecuado para cada proyecto. Eso yo no lo he vuelto a... O sea, se han muerto todos. Esa generación de productores, de alguna manera, el que ellos desaparezcan ha sido lo que ha dado paso a que en este momento no se pueda hacer cine sin televisión. A eso sí, yo creo que había, hay una voluntad de un amor al cine, una voluntad de... El proyecto es mío, no es de televisión. El proyecto lo monto yo con el director y con mi guionista y con mis actores. Eso yo no lo he vuelto a reencontrar. Bueno, hasta hace muy recientemente, pero eso es otra historia. Ángela Molina. Ángela Molina. Bueno, es mi segunda musa, o sea, eso también. Pero Ángela tiene, comparte con Emma Suárez, una cosa muy, muy fantástica y muy... Existe de vez en cuando, pero muy rara en el cine. Son exactamente la misma persona que eran cuando tenían 18 años. O sea, ni el éxito, ni el fracaso, ni el haber hecho 40 películas, ni haber trabajado como tal, ya se ha hecho cambiar como personas lo más mínimo. Eso es algo valioso. Es que no hay palabras. O sea, Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar es un tema más conflictivo. Porque a mí el cine de Pedro me gusta muchísimo y me admira muchísimo. Y le tengo una admiración. O sea, antes de Pedro, los directorios no existíamos. Pedro es el Hitchcock en el sentido de lanzamiento, ¿no? En el sentido de autolanzarse, de autopromocionarse. Y, bueno, luego hay películas que me gustan más que otras, pero tengo que decir que películas que en un momento dado no me han gustado, vistas 10 años más tarde, me han gustado mucho. O sea, que siempre le mantengo en un sitio especial. Luego he tenido con él problemas, quizás subjetivos, que no vienen a cuento, pero que no me resulta fácil acercarme a él. Pero chapó. Chapó. O sea, tiene una cosa que yo no había entendido muy bien hasta la última película, pero agota los temas. O sea, a mí me da la sensación de que cuando llega una película, digo, pues si es que la película es distinta, pero el tema es el mismo. Y de repente, en la última película, dice, se ha acabado ese tema, empiezo otro. Y digo, joder, qué bien. O sea, y me emociona mucho. O sea, me emociona mucho ver a la gente trabajar bien. A mí me gusta el cine de Almodóvar, pero hay una cosa que me cabrea, y es que se ha convertido en paradigma del cine español. Cada vez que hablas con un extranjero que le gusta el cine, en el cine español le dicen, ah, Almodóvar. Y es como, bueno, sí, o sea, Almodóvar, pero hay otras muchas cosas. Pero es que esas cosas son imágenes, son inevitables. No puedes, además, yo creo que se la hagan a pulso. Porque realmente es que, aparte de eso, en Japón, ¿qué películas han visto aparte de la cine de Almodóvar? No tienen otro punto de referencia. Y cómo ha hecho todo su tratamiento de su imagen, el tratamiento de su cine, cómo se ha buscado a su hermano para tener algo que él, seguramente, como artista, necesitaba a su lado para poder funcionar. A mí me parece... Vamos al cuestionario. No, te voy a decir el nombre ese. Ah, el que no tengo yo. Que es mi queridísima Lola Salvador. Lola Salvador es una guionista que ha hecho guiones de varias películas. Es también una de las mujeres fuertes que he conocido en mi vida, que me han impresionado y me han ayudado a entender la vida. Y fue la que, además, me saca del gine de Elías Queregeta, que cuando yo hago dedicatoria, que no funciona, Elías desaparece. Y me dice, aquí está Alfredo Matas y vas a hacer Bearn. Y bueno, fue mi entrada en el otro cine. O sea, fue, de alguna manera, mi entrada en el cine industrial y en el cine comercial, ¿no? Y siempre me he llevado maravillosamente con él. Y luego, encima, por si fuera poco, me metió en la enseñanza. O sea, que comprenderás que es algo que no hay palabras tampoco, ¿no? O sea, voy a entrar ahí con el cuestionario. Yo sé que das clase y que tienes una relación conflictiva con tus estudiantes, que hay años que dices, no me interesa esta generación, no me interesa lo que les gusta, ni tengo la sensación de que lo que yo les estoy contando les interese. O viceversa, y al año siguiente llegan, de repente, unos chavales que es como todo lo contrario. Y ahí tengo un drama que es, yo empecé a dar clases, tenía 30 años. Había una cercanía generacional con la gente a la que daba clase. Ahora ya no doy clase desde hace unos cuantos años. Pero claro, yo con una persona de 20 me llevo 22 años ya. O sea, yo no soy joven, aunque me duela reconocerlo. O sea, es como la gente de 20 años ha vivido cosas como completamente diferentes y a veces me desespera. Me pasa un poco en el cine y en las series. O sea, cuando veo series que gustan mucho a los jóvenes, la sensación como de, qué poco tengo yo que ver ya con esto. O sea, me parecen en algunos sentidos como mucho más avanzados que nosotros. Por ejemplo, en la sexualidad. O sea, creo que los jóvenes ahora, vamos, o sea, es impresionante lo que se han normalizado cosas que eran absolutamente conflictivas hace nada. Hay temas universales. A los jóvenes les importa mucho la amistad, el no sé qué. Hay una sensación siempre como de opresión. Pero la pregunta que te hago, que es una cosa que yo siempre intentaba hacer con ellos, es qué película les recomendarías ver. Yo cuando daba clase, perdón por hablar de mí, siempre les pedía que en la ficha me pusieran detrás sus cinco novelas favoritas y sus cinco películas favoritas. Con la literatura en general, la mayor parte no leían. O sea, muchos ponían como las cosas del bachillerato, de Lazarillo de Tormes, o 1984, o Un mundo... Es como, en la literatura había excepciones, había gente que sí, pero lo normal es que no. Sin embargo, en cine, casi todos tenían, digamos, como un gusto refinado. Habían visto mucho cine y las películas que ponían eran películas muy... Lógicamente había mucho Tarantino, muchas de las cosas que uno puede esperar que a una persona joven le atraiga. Entonces, ahí para mí, recomendarles películas, sobre todo que después pudiéramos utilizar en clase para discutir de cosas. Entonces, me pregunto, ¿qué película les dices tú? Esto tenéis que verlo sí o sí. Pues mira, yo he acabado pidiéndoles a ellos que me recomienden películas, porque era la manera de restablecer el contacto. Entonces, lo que hago, en primero, por ejemplo, en tercero, ya solo doy puesta en escena y dirección de actores. Pero en primero, de ahí, una especie de curso general, donde primero les pongo del cine mudo y del primer cine, las imágenes que no van a ver nunca en televisión. O sea, un tipo de imágenes que eran cine, que eran los que se estaban inventando el cine. Y eso les fascina bastante. No creo que vean, luego yo digo, por favor, vean la película entera, no creo que lo hagan. Porque el cine mudo, a veces, y el blanco y negro, lo llevan muy mal. Entonces, eso es nada. Pero, a ver, yo lo que me planteo, la única manera que yo tengo de plantearme esto es, el primer día digo, nada de lo que yo digo va a avisar. Si el otro profesor nos dice lo contrario de lo que yo digo, sois vosotros los que tenéis que elegir. O sea, no se trate, yo no quiero discípulos para nada, ni quiero tal. Y luego, cuando, por ejemplo, en tercero ya me ponen, eligen escenas y se ponen a hacer un trabajo de dirección de actores, yo intento olvidar cómo lo haría yo, intento ir en la dirección que a ellos les interesa. ¿Qué pasa? Que eso me funciona bastante bien, porque muchas veces el que la dirección en que ellos van no es la buena, se cae por su propio peso cuando se analiza la escena y cuando se empieza a trabajar, y otras veces, si la dirección es buena, yo noto que les puede ayudar mucho en contar lo que quieren contar. Porque generalmente lo que les pasa, que nos ha pasado a todos, es que tienen la idea muy clara, pero no la saben explicar. O sea, no tienen la oralidad, no tienen el discurso para decirle a un actor, oye, mira, es que les cuentan la escena, y el actor ya sabe lo que tiene que decir y lo que le está pasando. Lo que tienen que contar es qué quiere que haga, y eso es muy difícil. Y eso es un poco a lo que me dedico. Como a mí me gustan mucho los actores, pues hay una pregunta clave, que es decirle al actor, a dónde vas, o sea, qué estás haciendo, inmediatamente, el 90% de las veces, la respuesta es que no lo sabe. Si no lo sabe, es porque el director no te lo ha explicado, entonces me paso al director. ¿Qué le has contado al actor para que no sepa dónde está? Yo qué sé. Pero claro, esto se descubre después de muchos años. O sea, no es una teoría que saques de un libro, ni que saques de tal, vas viendo, vas viendo, y luego, como todo, te das cuenta de que con un aspirante a un director trabajas de una manera, y con otro trabajas de otra, y que hay gente súper lista, y hay gente que son capaces de aprender, y en cambio al principio no darías un duro por ello, y sin embargo el aprendizaje ahí está. Eso es duro de aprender, o sea, este tío es tonto. No, no es tonto. Este tío aprende en cuanto le da la oportunidad, pero necesita un proceso que otro, digamos, más lúcido o más instintivo, no necesita. Entonces cada uno necesita... Sí, pero al final casi todo es un 2% de talento y un 98% de trabajo. Sí, pero hay una... Yo no sé si talento o instinto, pero le daría mayor porcentaje a esa... A lo mejor en el cine. En el cine, sí, sobre todo. Porque hay una cosa que es visual, que es rítmica, que es casi musical, que es una... Pero bueno, yo lo paso bomba con las clases. O sea, hay veces en la vida que he pensado, gracias a Dios que he hecho cine, porque así puedo dar clases. Eso es una sensación estupenda. ¿Qué libro le recomiendas leer? Tengo muchos problemas, porque yo es que soy un lector tremebundo, entonces me trago unos tochos que, y cuanto más gordo, no tengo ningún problema. Pues le recomiendo, por ejemplo, cosas que no sean muy largas, el cazador en el centeno, ¿cómo se llama? Ah, el guardián entre el centeno y la de Salinger. Porque trata de un chaval joven y es corto y tal y cual. Ese suele ser obligatorio en los institutos. Les gusta y no leen nada más. O sea, no es... Es que el problema... No es que en mi familia se leyera mucho, pero bueno, en mi casa había libros. Es un crecer sin libro. Y a mí no me preocupa un pito la idea de la cultura, a mí me preocupa la idea de la educación. Y es algo que todo chaval en el colegio tiene derecho a que le expliquen qué es una película, qué es una novela, qué es una obra de teatro. Y no se hace. No se hace. Y entonces ya a mí se me llevan los diablos. Porque la cultura vendrá de eso. Pero la cultura como concepto es un concepto artificial. Y además la cultura, si vale, para disfrutar. Porque si yo soy culto, disfruto más cualquier cosa porque las relaciones que establezco son mayores. Y ese es el mérito de la cultura, no el ser culto. O sea, eso no tiene... Y yo en la educación lo que veo es un más... Y bueno, no sé, ya lo que pasa es que estamos en generaciones que ya son tres generaciones que no han leído los padres ni los abuelos. Y la lectura es el alimento del alma. Sí, sí. ¿Pero qué libro entonces, aparte de este de los guardias interesantes? Es que no lo sé. Es que yo me hice un gusto. Yo tuve la enorme suerte de cuando yo tenía 20 años que se hacían continuamente películas de adaptaciones literarias de las mayores obras maestras, cosa que ya no se hace. Y entonces yo leí Los hermanos Carabazón porque había visto una película. Pero era un puente. Claro. Pero ese puente ya no existe. Cada vez es más difícil. Claro. Te voy a preguntar por una serie. Aquí yo no sé porque he visto dos tipos de cineastas. Los cineastas a los que les encantan las series y a los que no. Yo soy muy fan de las series y creo, esto que voy a decir, a lo mejor me tiras el agua encima, creo que las series incluso han superado al cine. Sí. Porque... Tiene un tiempo. Claro. O sea, es como cuando se decía, es mejor el libro que la película. Claro, porque en el libro tú puedes hacer una construcción de personajes y de tramas que en un largometraje, aunque dure cuatro horas, es muy difícil de hacer. Y sin embargo, las series, cuando se pone dinero y talento y no sé qué, permiten hacer cosas que hasta ese momento solo la literatura había conseguido. A mí me sigue gustando mucho ver películas, pero lo que consiguen algunas series me parece increíble. ¿Cuáles son tus series de referencia? ¿Tienes series de Wired? Bueno, claro. Y los he parado. Y no he vuelto a encontrar. Las empiezo a ver, pero a mí de Wired me parece absolutamente... Es una obra maestra, la mejor probablemente. En todos los sentidos. Pero casi todo lo de David Simon es muy bueno. Es que yo no conozco los nombres de las series. O sea, no tengo... Como enseguida me aburro, la gente me habla de series y yo las empiezo a ver y luego de repente, no sé, acabo viendo cine o leyendo. O sea, soy de la generación de leer y ver cine. Luego las series, cuando son extraordinarias, me llaman la atención y me gustan. Pero no es mi género, quieran volver. Y ya solo me queda esta última pregunta, que cada vez la hago con peor leche. Porque yo llevo haciendo entrevistas de estas como siete años. O sea, desde que empecé en la política, dije, mira, yo necesito hacer algo que me guste en la vida. Y hacer entrevistas es una cosa de ellas. Y entonces empecé a entrevistar gente. Y se han muerto muchos ya. O sea, se me han muerto seis o siete o más de las personas que he venido entrevistando. Entonces, ahora hago una pregunta que antes era una canción que recomendarías. Ahora voy a mala leche y digo, ¿qué canción te gustaría que sonara en tu funeral? Y esto, porque así se me permite imaginar el... Porque claro, es como si lo estás diciendo aquí, luego si tengo suerte y te mueres antes que yo, sonará. No, es que en esas cosas se piensa mucho más cuando eres muy joven que cuando se tiene mi edad. Entonces, cuando yo tenía 17 años, por supuesto, quería que eso no era my way. Y ahora ni se me ocurriría, ¿comprendes? Pero claro, es que ese es un pensamiento romántico, sentimental. Y eso yo con el tiempo lo pierdo. O lo refiero a otras cosas. Y lo refiero muy poquito, cada vez menos a la imagen post-mortem. Porque cada vez me importa menos. Entonces, yo qué sé. Yo qué sé. Puede ser a lo mejor el Requiem de Mozart, yo qué sé. Muy apropiado. Claro, claro. Pero estoy improvisando, o sea, no lo he pensado nunca. Estoy pensando en cosas relativas a la muerte que me gusten mucho. Bueno, pues el Requiem de Mozart está bien. Puede ser lacrimosa o yo qué sé, cualquiera. Pero no, me daría igual, exactamente. Igual que donde me entierren. O sea, es que me tiene sin cuidado. O sea, es que realmente no tengo una conciencia, no tengo mucha conciencia post-morte. Pues ya solo me queda entregarte una taza y pedirte que la cojas con la mano izquierda y mirando a esa cámara, brindes por lo que quieras. Muy bien. Pues brindo por la comunicación y brindo por la educación. Muchísimas gracias. A ti. ¡Gracias! ¡Gracias!